El proyecto Casa de la Mujer realizado por el Observatorio Ciudadano para la Provención de Violencia Intrafamiliar o de Género de la Provincia de Ducácilas, en conjunto con la Fundación de Estudios Sociales del Cantón La Concorde. La Casa de la Mujer es un espacio de protección compuesto de varios programas. En inicio, cualquier persona sea víctima de violencia intrafamiliar o un ciudadano común que necesite de asesoría o de cuestionamientos que se haga para que le respondan, puede asistir a las oficinas del Centro de Atención Preventiva de Violencia Intrafamiliar que sea ubicada a nivel cantonal, el cual sería multidisciplinario con trabajo social, abogado y psicólogo como entes fundamentales para que funcione. En el caso de que sea nomás una asesoría, derivará este a un profesional competente, sea el psicólogo, sea el trabajador social o también puede ser el abogado. Pero si es que es una víctima, ya tiene otro camino. La víctima ingresa al Centro de Atención Preventiva de Violencia Intrafamiliar y es abordado inmediatamente por el profesional de trabajo social, quien luego de hacer su anámico respectivo y su valoración va a derivar ya sea al psicólogo o al abogado, o a los dos, siendo el abogado o el patrocinador oficial y legal para los tratamientos pertinentes. Y luego pueden llevar al hospital, si es que el caso amerita, el hospital, después de revisar y chequear a la paciente, remite nuevamente, puede remitir a la oficina del Centro de Atención para que siga su proceso o enviarle a la casa de acogida de primera instancia. El hospital le puede enviar, si es que así considera. El Centro de Atención, por su parte, puede también enviarle directamente a la casa de acogida o, a su vez, a la granja integral, que es una caja de acogida de mayor capacidad, de mayor tiempo y con otras funciones en sí. También la casa de acogida puede enviarle a su persona a la granja o de retorno a su casa. Así funcionaría el proyecto Casa de la Familia o Casa de la Mujer en los diferentes cantones del país y del mundo, si es que se puede replicar. Gracias.